¡Devuélvanme a mis hermanos! ¡Sí! ¡Lo que él dijo! No sabes de lo que hablas, Troll. Le roban el talento a Broson porque ustedes no tienen. ¡Son un par, un par de... ¡farsantes! Ok, tenemos que irnos. ¡Corre! ¡Sigue ese vínculo pretencioso! ¡Te une, Poppy! ¡Monteregianos! ¿No creyeron que este show se haría en un escenario típico, verdad? ¡Justo para eso es para lo que compramos entradas! ¡Y les llevaremos a este show! ¡Sobre! ¡Ruelas! ¡Ay, no! ¡Quiero rebasar! ¡Pero no vean la luz parpadeante! ¡Pero no vean la luz! ¡Pero no vean la luz! ¡Sweet dreams I'm made of this! ¡Who am I to disagree? Ay, esto es demasiado, solo tengo mi permiso de aprendiz Tito, dame la cosa ¿Qué cosa? Ya sabes, la cosa esa Dámelo, Tito, no me hagas esto Sí, solo quería jugar un poquito Ah, qué bueno es Ramón, ahí está Manténla estable, Tito Ramón, bajarte fuerte, Floyd Lo sacaremos de aquí Amigos, ¿qué significa final del camino? ¿Qué pasa? 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 Aunque estoy a punto de colapsar Tienes una hermana muy valiente De hecho, son dos hermanas muy valientes Popi, sobre lo que ocurrió ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mff! ¡Mff! ¡No, no, no! ¡Vivela viva, baby! ¿Están bien? Sí, pero esto aún no acaba. ¡Que se arme! ¡No, no! 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 ¡Gotta work for more! ¡Baby, remember my name!